Compartir con todos ustedes también que ya está en marcha también la siguiente fase conjuntamente con el gobierno del estado para la disposición de un lugar donde podamos darle cabida, atención médica a los posibles brotes por pacientes que estén infectados por este virus y que no trastoque los hospitales que hoy tenemos en la ciudad. De esta manera también he girado instrucciones para ir preparando el poliforme y hacer uso efectivamente de esa partida presupuestal que ya previamente ha sido aprobada por todos nosotros para estar prevenidos ante una situación de mayor gravedad.